Música 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1 Bruno Luis, a ver esos caballeros que saquen a las hermanitas caballanas a ver, fíjate, 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 fíjate Con su perillo, celebrando el día de las madres ¡Suscríbete al canal! 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 A lo mejor, mi corazón estaremos juntos, te lo juro por Dios. A lo mejor, mi corazón estaremos juntos. A lo mejor, mi corazón estaremos juntos, te lo juro por Dios. A ver esa huelecita. 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 A ver esa huelecita.